Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Te saluda Magalí Nieto. Les tengo una actualización el día de hoy acerca de los casos de coronavirus aquí en la ciudad de Odessa. Bueno, tuvimos un aumento de tres, la cifra hasta el momento. Son, perdón, dos casos aumentados, son 62. 937 casos son negativos, 179 pendientes y tenemos cuatro muertes. Entonces, ¿qué les pudiera decir? Tenemos buenas noticias el día de hoy. Al parecer, todos los exámenes que fueron realizados a los residentes del Centro de Retiro Madison resultaron negativos. Es una excelente noticia. En total, fueron 209 personas que recibieron este examen y todos ellos salieron negativos. 209 y estos fueron realizados, estos exámenes fueron realizados en el Hospital Medical Center y en el Hospital Regional de aquí de la ciudad de Odessa. Aún continúan esperando 13 resultados más, pero hasta el momento los 209 que fueron, que recibieron este examen han salido negativos. Bueno, tenemos otra buena noticia para todos ustedes que están esperando cuando la ciudad de Odessa va a volver a reabrir. El alcalde está trabajando en un plan, ya les he comentado anteriormente, él está trabajando en un plan que se adapte más a nuestra comunidad. Somos una comunidad muy única, somos muy diferentes a cualquier otra comunidad o a otra ciudad, como lo es Dallas, San Antonio. Nuestro, las personas que viven en este, en este, en esta comunidad de Odessa, bueno, pues, están ansiosas por esperar, que vuelven a abrir estos negocios. El alcalde está preparando este plan y va a ser entregado, el plan va a ser entregado al gobernador la próxima semana y de ser aprobado, todos los negocios se están esperando que abran para mayo 4. Todo esto es un plan hasta el momento, el alcalde está esperando presentar esta carta, enviar la carta al gobernador para que él ya sea que la apruebe o que haga modificaciones. Y este es un plan designado especialmente para el área de Odessa. Cinco alcaldes han estado trabajando, creando un plan más moldeado a sus comunidades. Estos son Amarillo, Lobo, Aveline, Midland, Big Spring y San Ángelo y también aquí la ciudad de Odessa. Y todos ellos han creado este plan porque todos queremos ya regresar a la normalidad poco a poco y eso sí, con muchas medidas de precaución. Y en el plan incluyen básicamente todos los negocios que son salones de belleza, manicuristas, los restaurantes, eso sí, van a tener que tener mucha precaución con la salubridad, ya que no queremos regresarnos a que todo se va a volver a cerrarse. Entonces ya estamos casi brincando esa lomita y todo depende de usted. Así es que si usted continúa tomando las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio o para evitar contagiar, que esta se siga propagando aquí en el área, bueno, pues más rápidamente se va a empezar con este plan, que es un plan de negocios para volver a reabrir todos los establecimientos, que son excelentes noticias, ya que muchos de ustedes como han estado esperando y preguntando cuándo esto va a suceder, pues esperemos que muy pronto. Otra cosa, el Hospital Regional de Guida de la Ciudad de Odessa ha estado ya utilizando este tipo de máquinas que obtienen los resultados rápidamente en vez de esperar de dos a siete días. Estos resultados están, bueno, pues básicamente en minutos y ya han estado realizando varios de estos. Algo que el alcalde quiso resaltar es de que está trabajando con el representante Landgraf, él está abogando para que esta área reciba más de este tipo de cartuchos. Es como un tipo de estuche que llevan estas máquinas para seguir realizando estos exámenes, ya que bueno, pues son bastantes que se han realizado hasta el momento. Estos 937, bueno, perdón, en realidad se han realizado 1,178 exámenes en total y estas máquinas apenas se pusieron a implementar hace dos días. Y lo que les digo, están trabajando para que, bueno, pues recibir más de estos cartuchos, más de estos estuches que llevan estas máquinas para seguir realizando estos exámenes que dan los resultados en cuestión de minutos. El alcalde también quiso agradecer, esto ha sido un trabajo en equipo de aquí, de la Ciudad de Odessa y también con el Distrito Escolar. Él quiso agradecer a los oficiales del Distrito Escolar que han estado pues muy al pendiente de todos los estudiantes. Hasta el momento han servido seis mil comidas para todos esos estudiantes que quizá en sus casas no tengan algo que comer en las mañanas y dependen del almuerzo o de la comida de las escuelas. Ellos han continuado sirviendo este tipo de comidas y hasta el momento han servido más de seis mil comidas. Un agradecimiento a todo el equipo del Distrito Escolar aquí del Condado Héctor. También otra cosa que han colaborado muy, muy, muy de cerca con la ciudad es de que el Distrito Escolar ha ofrecido uno de los gimnasios para los socorristas, para que ellos, si acaso están expuestos a un paciente con coronavirus, no regresen a su casa y tengan un lugar seguro donde quedarse, donde asearse, donde dormir sin tener que exponer a su familia, sin tener que ponerlos en peligro de contagio. Y esto es todo como una medida de precaución. El Distrito Escolar del Condado Héctor ofreció esto a los socorristas y, bueno, pues agradecimiento para todos ellos, ya que esta es una gran herramienta para evitar la propagación del coronavirus. Y, por supuesto, bueno, pues para todos los valientes socorristas y personas de primeros auxilios que han estado al pie trabajando para combatir esta pandemia. El día de mañana, quizá el día de mañana o el día viernes, espera una conferencia de prensa. Ahí el alcalde nos va a dar más detalles de este plan que está creando para que usted esté bien informado, para que usted sepa, planee también con tiempo, porque ya que se van a necesitar cierto tipo de medidas de precaución, como les digo, quizá el uso de máscaras para poder entrar a un negocio, quizá eso sea obligatorio. Entonces, esto pudiese empezar a partir del 4 de mayo, todo depende de que el gobernador lo pruebe, pero el alcalde ya tiene un plan concreto, él nos va a dar todos los detalles en una conferencia de prensa. Aquí les voy a tener también todos los detalles, ya sea el día de mañana o el día viernes, para prepararnos también para todos ustedes dueños de negocios si necesitan adquirir cierto tipo de equipo de higiene para que estén listos y puedan operar lo más pronto posible. Bueno, pues la buena noticia es de que los casos continúan lentamente, no están tan acelerados como lo hemos visto las semanas pasadas, los casos positivos se han desacelerado aquí en el área, eso es algo que está reflejándose quizá muchos de ustedes si están siguiendo las órdenes y entre más rápido se apeguen a este tipo de medidas, pues más rápido podemos regresar a la normalidad. Una vez más, para todos ustedes que se acaban de conectar, les reitero, solamente 62 casos confirmados hasta el día de hoy, continuamos las cuatro muertes, son 179 casos pendientes, esto puede cambiar los números drásticamente, son 179 casos o muestras que aún continúan en espera de resultados, esperemos que sean negativos, así como los resultados que adquirieron en esto que es el centro de retiro Madison, donde 209 pacientes y personal de ese centro recibieron ese tipo de exámenes y afortunadamente, bueno, todos fueron negativos. Tenemos buenas noticias, como ya les dije, así es que esperen la conferencia de prensa el día de mañana, el alcalde nos va a dar más detalles de este plan de trabajo que tiene en marcha para regresar un poco a la normalidad, así es que bueno, pues los espero mañana y estos son todos los detalles que tenemos hasta el día de hoy, así es que aquí van a estar toda esa información el día de mañana en Facebook, ya sea en Facebook o por supuesto en el Facebook de la ciudad. Si aún no nos ha seguido en el Facebook de la ciudad, la ciudad tiene, estamos publicando toda la información en español y en inglés para todos ustedes que no tengan que esperar a que hagamos este Facebook Live, este Facebook Live, ahí los vamos a tener bien informados. Hay un video bien conmovedor que los invito a que vean, es de una paciente, Denise Rivas, ella por semanas padeció esto del coronavirus y finalmente fue dada de alta del hospital el pasado fin de semana y ella quiere compartir con todos ustedes su historia para que se reflejen un poquito en lo que ella pasó y se pongan a reflexionar también en que esto le puede pasar a cualquiera. Es una historia muy conmovedora, la tengo aquí en mi página y por supuesto también en la página de la ciudad, así es que los invito a que nos visiten en el Facebook de City of Odeza, ahí tenemos varios videos que básicamente están designados para usted, el público. Así es que los espero mañana. Chao. Chao.